Música Yo no quiero que te quieras pasar de vida mía Música 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 Paso, paso por tu casa como si fuera el carretero Música Gendarme de la esquina ya se cree que soy ratero parece que adivina Música Música Que mala suerte he tenido Música Música Nada más contigo quieta Música Para lograr que me quiera Música Música Nadie me da la receta Música 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 Dicen que tengo la culpa que mi amor no corresponda Música 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 Todos juzgan por afuera sin saber lo que hay adentro Palabras que se juran siempre se las llevo al reino Lorena de mis amores Dame tu consentimiento Que mala suerte he tenido Nada más contigo prieta Para el hogar que me quieras Nadie me da la receta Nadie me da la receta ¿Dónde he tenido cuidado de esto? Gracias.